Necesito borrar ese rol, no tiene caso, continuar la discusión, tengo un amor de ti tengo ganas, abre la puerta del corazón, no me digas que nada es abuso Si te mentí, si te fallé, ahora perdóname si quieres otra vez Si te mentí, si te fallé, ahora perdóname si quieres otra vez Si te mentí, si te fallé, necesito borrarme ese rol, no tiene caso, continuar la discusión Si te mentí, si te mentí, si te mentí, ocurra en la puerta del corazón, ni digas que nada es abuso Si te mentí, si te fallé, ya la perdóname si puedes otra vez y y y y y y y ¡Vamos! ¡Se te pegue el tumbón! ¡Vamos listos y tabuco! ¡Puñas a la disciplina! ¡Si te falle! ¡Si te falle! ¡Ahora perdóname! ¡Si quieres otra vez! ¡Discuta! ¡No puedo mirar esa vida! ¡Si te falle! ¡Ahora perdóname! ¡Si an No, excelente! ¡Discuta! ¡Sala y Tanzania! Quiero que me he quedado con tu familia ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! fallo la songs en mi voz perdido fuego bajo el ccoo y ya te puedo fallo 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 Falló, falló Falló, falló ¡Ven a ser el poder! Falló, falló ¡Ven a ser el poder! ¡Ven a ser el poder! Falló, falló ¡De qué manera el negro se equivocó! ¡Que de qué manera el negro se equivocó! Oh, oh, oh Caminaste y vanaderamente No sentí en zoly Que bandera el negro se equivocó Oh, oh, oh Escucha los incendios Que son feos Escuchemos mis presidentios ¡Failó! ¡Failó! ¿De qué manera se equivocó? ¡Failó! ¡Failó! ¡Oye, atrapándole a un que se buscó!